Buenas tardes hoy les voy a decir la verdad y lo sé, así que vayan por comida para este vídeo. El vídeo que verán no es mío se lo dejaré en la descripción. Buenas mis panas, este vídeo es para que me ayuden a derrotar a Hilos y a continuación les explicaremos los problemas, pero en este caso no estoy solo, me acompaña mi amigo y los tbh, hola amigo explíquenos cuál es el problema. Pues miren el caso es que Hilos, nos está robando el contenido y monetizando las miniaturas para ganar fama, pero eso no va a suceder si lo impedimos, pero Felipe lo explica mejor que yo a continuación les pongo su vídeo. Hola amigos hago este vídeo porque en estos días me han pasado cosas malas y me han tirado mucho hate, y no solo hice este vídeo por eso, sino que también les vengo a dar una noticia sobre el canal de Hilos E, y a continuación les mostraré un vídeo que hizo mi amigo Mitzahdv, y si quieren se pueden suscribir a su canal, que ya casi llega a los mil subs, y lo harían muy feliz ya que el perdió su anterior canal, bueno ahora les mostraré el vídeo que hizo sobre la noticia de Hilos E. Buenas gente de Youtube, espero que estén bien, como lo vieron en el título y en la miniatura, estaré hablando sobre la polémica de Hilos E. Y sobre este comentario pues estuve hablando con Mateo y para los que no lo conocen, les dejaré su canal en la descripción, él me envió un mensaje por el whatsapp, preguntándome si soy el youtuber llamado Mitzah, yo le respondí que si, él dijo que necesita ayuda para acabar con Hilos E. Diciendo que él roba vídeos, borra las marcas de agua, y copia las miniaturas, para luego monetizar ese vídeo y ganar dinero a base de eso. Me paso un vídeo en donde pueden ver el comentario de Hilos E. Diciendo lo siguiente. Ja 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 me descubrieron y tengo muchos suscriptores, y esta vez voy a robar los vídeos, y a otros semestuber y los voy a monetizar así, para que nadie me descubra ja 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 ja, soy el dios más poderoso de todos, nadie me va a detener porque la gente piensa que son míos y ni siquiera saben que son robados ja 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 ja, voy a ganar fama par de tontos. Bueno eso fue lo que se puede leer en ese comentario, necesito que vayan y reporten el canal de Hilos E. O por lo menos, hacer que sus suscriptores se den cuenta de cómo obtuvo tanta fama, y yo, Andy y Mateo sabemos cómo, a base de robos y mentiras. Si estaba suscrito a su canal, desuscríbanse. Ahora ven por qué quieren acabar con Hilos E, yo también quiero que lo eliminen de Youtube. Bueno gente, yo me despido.